Parte de la idea de este disco también fue como seguir esa exploración con la que comenzamos en balas perdidas, diría yo, un poco de mostrar cuál es el lado un poco más rockero de Morat, si nos metemos, si hacemos a que suena Morat un poco más country, a que suena Morat un poco más balada y siento que hay todavía varios estilos que no hemos mostrado y que en este disco siento que la gente va a poder ver. Hola otra vez, bienvenidos a FM2, tan queridos que son aquí en la radio de los dos, así que no podíamos dejar de conversar, aunque sea de esta forma distinta a la que nos gustaría, a distancia de esta video llamada. Quiero saber primero cómo están, dónde están. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista, estamos muy contentos de estar acá, porque además hacía rato no hablábamos con Chile y no teníamos contacto con Chile y esto nos emociona muchísimo. Nada, ahorita estamos los tres en Bogotá y muy contentos porque además tenemos muchas noticias y muchas cosas que contarles. Hay mucho de qué hablar. Ay, sí, con tanta cosa que hemos estado pasando, os agradece tanto tener novedades musicales que ha sido tan buena compañía en estos días. Bueno, nosotros aquí además estamos en un día de lluvia, estamos con cuarentenas todavía por la pandemia, así que bueno, preguntarles primero por Idiota, esta canción, colaboración junto a Dana Paola con muy buen ritmo, me encantó el video también. ¿Cómo la sintieron ustedes? ¿Cómo han sentido también el feedback en estos días? Súper bien, yo siento que ha sido una canción que ha traído muchas alegrías. Primero porque trabajar con Dana es un placer y digamos que verla brillar en el video como actriz y en la canción como cantante es muy emocionante, además las voces femeninas suenan muy bien sobre nuestra música y también la respuesta del público ha sido fenomenal, ¿sabes? Como que desde los retos que nos inventamos en TikTok hasta la gente montando sus covers, cantando, solamente ver los comentarios en las distintas redes sociales ha sido muy emocionante. Entonces yo siento que eso ha hecho que estos días sean días muy alegres y muy entretenidos, la verdad. ¡Qué bueno! ¿Cómo están pendientes ahí al feedback? Porque claro, redes sociales yo también los vi en Challenge o vi que estuvieron cantando acapella. ¿Cómo se van organizando? ¿Cómo van revisando? ¿Cómo cada vez que van lanzando en medio de lo que estamos pasando? Que claro, no es como ese feedback tal vez tan directo como un escenario, que sé que pronto ahí como se podrá tener mejor. Pero ¿cómo lo notan desde lo digital o desde lo virtual el feedback? ¿Hay alguno que se van cargando de alguna red o de otra? ¿Cómo lo van revisando? Yo creo que nosotros no somos tanto de revisar feedbacks, si te somos 100% sincero. Es más que el día de lanzamiento. Sí, sí, nos encanta ver que la canción le vaya bien, pero intentamos... Pues igual Twitter, Twitter de pronto sí podría ser un poco más... Bueno, pero es muy bueno. Pero intentamos tampoco ser como súper adictos a los números porque uno se puede enloquecer con eso. 100%. Es más, lo que es más bonito es ver como la interacción de los fans con la canción. Que es una cosa que se ve en Twitter, se ve en Instagram, no tanto como meterse a ver cuál es el número de views en YouTube o Spotify. Sí, sí. Claro, lo veo desde ahí. Lo veo desde que el cariño finalmente ahora con los fans, uno lo percibe desde ahí. Desde si te escribieron o no te escribieron, como más allá como de las métricas o números que tengan las canciones. ¿Cómo se fue gestando en particular esta canción con Dana Paola? Que sean, sí, pues como mostrando su talento como cantante, como artista integral, como actriz. ¿Cómo fue desafiante también para ustedes como estar en el video actuando también un poco con ella? ¿Por qué le ponen las comillas? No, si es mala. Actuando. No, actuando, así. Actuando, muy bien. Bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Dana en diciembre para una colaboración de una canción de Navidad, pero precisamente por la pandemia como que fue muy particular, no pudimos vernos, no pudimos hacer el video juntos, como que quedaron sin duda las ganas de hacer algo más en forma. Y ahora como en marzo, que ya estaba como la canción mucho más armada, sabíamos que queríamos que fuera una colaboración con una mujer y cuando salió el nombre de Ana Paola, pues todos dijimos que sí, se lo propusimos. Ella dijo que sí y ahí sí, tal cual como tú dices, el hecho de que ella no solo sea una cantante, sino que también sea actriz, como que abrió las puertas a otro mundo que nosotros muchas veces, pues no muchas veces, nunca habíamos explorado como de lleno y era, en vez de estar haciendo el performance en el video, tocando nuestros instrumentos, pues vamos a actuar, vamos a hacer algo diferente. Y creo que salió muy bien. Yo siento que también, pues hemos hablado estos días y siento que uno como que se va un poco como en plan de esponja, como llegar al lugar a absorber un poco todo lo que uno puede hacer, es esto, ah, ok, esto se hace así, esto se actúa así y esto es por acá, como siento que es parte como de ese día a día y de ese día a día que no necesariamente es en pandemia, porque siento que sí se pierde mucho con esto que te contaba, pues si uno hace todo virtual, pues de pronto no es tan, como no pesa tanto, a que si uno tiene la oportunidad de estar con esa persona ahí, charlar, convivir, y estamos muy contentos porque pues la gente recibió muy bien la canción, a la canción la dio bien, el video como que también cumplió un poco el propósito que era esto como dejar esta historia un poco como en el aire con conclusiones un poco sueltas ahí para que la gente también pudiera como interactuar y sacar sus propias hipótesis de la canción, sus propias conclusiones. Entonces, sí, la verdad es que estamos muy felices. Es verdad, uno se va como nutriendo y aprendiendo todo el rato y como viendo esa conexión que tanto se extraña o que tanto hemos extrañado y que ojalá como que vayamos recuperando también. Y hablando como del tema de la canción, que bueno, siempre es como amor, amor, desamor, a nosotros en la radio en la que estamos es la radio del amor, decimos, y nos escriben muchísimas parejas y empiezan a identificarse también con las historias y por eso nos preguntan siempre como de dónde viene la inspiración, por ejemplo, de ustedes, cómo van interpretando eso. Bueno, ustedes son cuatro ahí, como Morat, cuando van armando, como que se van fijando en la historia de uno o como de la del otro, o en realidad no tienen nada que ver con lo que les va pasando a ustedes. No, yo pienso que son dos cosas. La primera es que, pues, por un lado siempre buscamos como inspiración o no sé cómo llamarla, como de muchas partes, como que pueden no ser propias también, ¿no? Como de cosas que simplemente nos han contado o hemos visto o lo que sea, o incluso que nos hemos imaginado, pero que requieren de una empatía muy fuerte, ¿no? Como la gracia es justamente eso, como ponerse en los zapatos de otra persona y poder transmitir un sentimiento igualmente válido y fuerte. Y otra cosa que voy a decir es que yo siento que en general también muchas canciones no es como que tengan una persona, ¿no? Como la personificación de a quién va a dedicar esa canción. Yo siento que cuando uno va escribiendo canciones también se vale como mucho acordarse de situaciones que a uno le pueda haber pasado conmigo, o sea, en distintas relaciones. Y en ese sentido también como que hay ciertas similitudes que llevan, pues, como que como confluyen en un mismo sentimiento. Y eso es lo que origen a una canción que expresa una cosa en particular. Sí, es cierto. También como de lo que uno va observando como más allá como de si te pasó, ¿no? Pero claro, como que el amor y el desamor. Hay muchas historias que se repiten y eso es muy bueno en las canciones cuando uno se identifica. Bueno, puede pasar, por supuesto, con Idiota, que estamos conversando ahora con esta colaboración con Dana Paola. Yo ya me empiezo a poner ansiosa. Cuando se hay nueva música y uno empieza como a mirar hacia adelante, yo sé que es difícil como planear, pero hay gira. Tengo en Estados Unidos, en España algunas cosas. ¿Cómo va a estar la ansiedad en ustedes? ¿Cómo se van preparando? No, han sido unas semanas muy emocionantes porque han sido de mucho, mucho trabajo, pero con un objetivo muy claro. Hemos estado ensayando como locos el último mes, un poco para llegar a España y a Estados Unidos con el concierto súper montado, el concierto ya preparado para que todo el mundo lo baile, lo grite, lo cante. Y eso nos tiene muy contentos porque hace mucho tiempo no hacíamos el ejercicio de montar un show nuevo, ¿sabes? Como además de que vamos a tocar, como la idea de hacer arreglos nuevos, tenerlos que practicar, ¿sabes? Como tener que organizar cómo van a ser las luces, cómo se va a ver la escenografía del concierto. Todo eso es muy divertido. Es mucho trabajo, pero es muy chévere. Entonces estamos ya terminando toda esa parte justo a tiempo para poderlos ir a girar. ¡Qué emoción! Yo me acuerdo, tuve la suerte de verlos en el Teatro Real en Madrid, hace como dos años. Los vi ahí y me acuerdo cómo estaba ese lugar, de verdad, con mucha gente, full con sus canciones, muy emocionados, cantando todas las canciones y que de seguro que les va a ir muy bien por ahí también. Hablando como de todo esto que están trabajando, claro, como el escenario, toda la estética que se viene, lo que están armando, disco, igual han estado como con harto, como... ¿Se puede venir algo nuevo por ahí o como por ahora como más canciones? 16 de julio, para ser exactos. ¡Guau! ¡Ya tenemos fecha! ¡Muy bien! Son días viernes, ya lo tengo anotado. Muy bien. ¿Cómo se viene? ¿Qué podemos esperar? Como de lo que ya has adelantado, pero ¿de qué más podríamos encontrar? Mucha variedad, como mucha exploración musical. Siento yo que parte de la idea de este disco también fue como seguir esa exploración con la que comenzamos en Balas Perdidas, diría yo, un poco de mostrar cuál es el lado un poco más rockero de Morat, si nos metemos, si hacemos... Aquí es una Morat un poco más country, aquí es una Morat un poco más balada y siento que hay todavía varios estilos que no hemos mostrado y que en este disco siento que la gente va a poder ver. Se vienen más colaboraciones, muchos más videos. Entonces, como que sí, este 2020 viene... 2021, perdón. No, 2020, no. Vimos que 2020 porque fue un año que... Sí. O sea, como si ya... El año que está muy cargado de música y de cosas nuevas, entonces se nos tiene muy felices. Sí, y es verdad, como todo ese estilo que describiste, como que siento que es muy... como una excelente mezcla, como sus distintos ritmos también en sus canciones. ¿Cómo lo sintieron ustedes, como pensando, insisto, que son cuatro? Entonces, como ya, este es nuestro disco, lo vamos a presentar, como... ¿Cómo van corrigiendo? ¿Como hay alguno que sea como más exigente que otro también dentro del grupo cuando van lanzando nueva música? Depende. Yo siento que tenemos todos un nivel alto de exigencia, pero siento que muchas veces como que nos vamos rotando como ciertos papeles. Entonces, no sé, por ejemplo, en el tema del arte, a lo mejor Martín es mucho más incisivo que en la mezcla, de pronto, que Juan Pablo, que es nuestro productor, también está ahí siempre encima. Como que yo creo que eso va cambiando y dependiendo también de la canción, ¿no? O sea, afortunadamente creo que se ha ido balanceando por el tiempo. Es cierto, ahí se busca el equilibrio. Eso es bueno de poder ir conversando en grupo. Bueno, dejarles la invitación por si ustedes también pueden invitar a quien FM2 puedan escuchar Idiota, esta colaboración con Dana Paola, pero también este nuevo disco que ya se viene. Pues a toda la gente de FM2, a Camora, les mandamos un abrazo, un beso muy fuerte. Queremos invitar a que oigan nuestro más reciente sencillo que se llama Idiota, junto a Dana Paola. Y a que estén muy pendientes porque muy pronto sale nuestro tercer disco. Que nos tiene felices. Y lo van a poner un montón en FM2. Y todo el tiempo. Con repeat durante un par de semanas, todo el tiempo. Increíble. Por supuesto que sí. Puede ser detallazo. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto en algún concierto por hoy. Sí, los esperamos. Siempre invitados para cuando puedan estar en Chile, para poder conversar y disfrutar de las canciones que sí o sí van a estar presentes en este nuevo disco. Y todo el éxito para ustedes. Y gracias por su tiempo. Que tengan un buen día y que estén todos bien. Muchos días, que estés bien. Chao, chao. Chao.